... Te saluda Sara, Sara contentísima de compartir contigo un día más de nuestras vidas, un momento más de nuestro presente y por supuesto, un momento más de esta nueva edad. Tenemos que tener otros recursos para solventar la convivencia. Entonces vamos a ver cuáles son esos recursos también. Un naranja brillante es una persona que está activa, que está sana, que está creativa. Así como mi ropa de día. O sea que tiene varias visiones de cada lo que es entretenido con la hoja de coca. O cuando la mujer menstrua y sangra profusamente, se le da una cura el limón porque el limón ayuda a detener ese excesivo sangrado. ¡Qué maravilla! Mira todo lo que estamos aprendiendo hoy con Sasha Barrio. ¿Qué significa hipnosis? Hipnosis, la hipnosis es una técnica de exploración del inconsciente. ¿Cuál es uno de esos elementos internos que podemos encontrar adentro de nuestra casa interior? Las emociones, los sentimientos. Allá. Y los pensamientos. De repente puedas oler los aromas de la persona que amas así acercándote al cuello o quizá tengas la oportunidad de ordenar un poco tu mente. Me pareció excelente. De verla nomás me llenó el espíritu. Yo descubrí a Sara Sara en el programa de televisión. Me pareció fabuloso. Hace ya algún tiempo que vengo, de donde sea, porque me levanta el ánimo, estoy pilas, todo el día. ¡Articulaciones! Articulaciones, brazos. Brazos, codos. ¡Hombros! ¡Hombros, hombros, 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 hombros! Es una experiencia maravillosa. Ha cambiado mucho mi vida, mi manera de pensar. Y estoy muy agradecida por toda esa energía, esa buena vibra que ella nos transmite. Regresamos acá, punto el pie. Este es para adormecimiento de las cuatro extremidades. Bien, entonces, para combatir ese adormecimiento. Bien, el signo de Acuario, en este calor humano que tú sabes dar, en esa mirada sincera que tú sabes hacer brillar desde tus ojos, Acuario. Este es un momento ideal. Recuerda que la causalidad es importante, nada pasa por las puras, te lo recuerda el sol. Así que vamos a concentrarnos, Aries, Leo y Sagitario. ¡Ajá! No podría salir mejor palabra en realidad para ustedes, signos de fuego, que el liderazgo. Y dentro del liderazgo debes recordar que es buen líder aquel que en principio se lidera a sí mismo. Que te dediques ese momentito a respirar porque sabes que la respiración es vida. Además, cada uno de los momentos es importante y cada presente es único e irrepetible. Así que respira el momento, siéntete bien. No hacen falta grandes palabras ni composiciones para hablar del amor o de lo que queremos decir. Por supuesto, peladito, pueden tener ahí pedacitos de mango porque el mango también es afrodisiaco. Sé determinante en lo que quieres. Déjate de medias tintas ahora que estamos en el tiempo del amor y la amistad. Recuerda que tus amigos también te ayudan, pero no necesariamente tienen el consejo que estabas esperando. Que los chismes no atoren tu mente. Y para los signos de aire no podía faltar pues un chocolateo de los angelitos de la guarda. Estás regalando flores hoy día. Estás diciendo te amo hoy día, te quiero mucho. Estás diciendo qué bueno que eres mi amigo y que eres mi amiga. Nos enseña a estar relajada durante toda la semana. La mística que hay en este grupo no creo que hay en otro. Yo he ido a Sarasar en la televisión y me pareció una maravilla. Los siete días de la semana, los siete colores del arco iris y el número 35. Que en su suma, en su redacción pitagórica es ocho también. El número de las continuas transformaciones. Osvaldo es un transformador de vidas. El libro de un refugio para el alma, un libro de bolsillo exquisito. Nos concentramos y abrimos y dice. Empecemos por hacer lo necesario, luego lo que es posible. Y de pronto nos encontraremos haciendo lo imposible. Estamos con él dentro de Perú, acá con el arcángel Rafael, que nos va a hacer volar por este cielo y medio. Mil estrellitas. Tus saludos es importante, ser feliz también lo es, así que estén felices. Gracias a ti también por estar y por existir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, mil estrellitas y bendiciones para ti y para los tuyos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.